Y la Biblia dice, Dios, en el desierto tenía una roca preparada para flotar. Y vine a decirte, no va a ser un extenso, si el Espíritu Santo no me lleva extenso. Me vine a decirte, en el desierto, si Dios te lleva al desierto, si el Dios que permitió ese desierto, en ese desierto brotará agua. Si el Dios que permitió el desierto, en el desierto habrá flores, en el desierto, en el desierto, en el desierto, en el desierto habrá infusiones, a su nombre decía, ¡Gloria! Dios, ¿por qué no es el pueblo desierto? Y ahí, había una roca. Pero la peña brotó agua. Le dieron agua. Y después que hervieron agua, y Amadeus se puso en el camino de refilí. ¿Después que se puso? Que aquí ustedes no van a excusar. Ustedes no van a excusar aquí a su nombre, se hará. Y la Biblia dice, Monserio llamó a José, la boca no ha cambiado. Tiene que haber hombres capaces de ayudarlo al pastor. Y que la obra, tiene que habernos bien y que ayude al pastor. Tiene que haber gente que le caiga la boca a una familia. No, 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 tenés tranquilo. Tenés tranquilo. No, no, tengo que ayudar la obra de Dios. Sí. No, 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 no. Tiene que alguien ayuda a la obra de Dios. Porque Amade se va a la boca. Y necesitamos gente valiente para inventar. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé, Amadeus. ¡Aleluya!